Con toda mi fe sin medida, te amo aunque estés compartida, tú estás llenando el otro. Te amo con toda mi fe sin medida, te amo aunque estés compartida, tú estás llenando el otro. Te amo con toda mi fe y sigues tú con el otro. Te amo con toda mi fe y sigues tú con el otro. Te amo con toda mi fe y sigues tú con el otro. Te amo con toda mi fe y sigues tú con el otro. Te amo con toda mi fe y sigues tú con el otro. Te amo con toda mi fe y sigues tú con el otro. Te amo con toda mi fe y sigues tú con el otro.